Bueno, yo sé que lo que viene a continuación les va a hacer disfrutar muchísimo, ¿eh? Y sobre todo, bueno, hay... ¿Qué estoy escuchando? ¿Les recuerda algo? Al bueno, al feo y al malo. Con nosotros está Currosa hoy. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo tú por aquí, forastero? Qué guapa, qué guapa. Curro, adelante, estás en tu casa. Aquí. Siéntate que vamos a presentar. A mí ese silbido me suena a gloria porque me hace recordar muchas cosas, sobre todo mi padre, un fan de las películas del oeste increíble. Así que el bueno, el feo y el malo. Y aquí está la sintonía. A ver cómo suena. Bueno, la sintonía de aquí, de la casa. No, 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 del bueno, el feo y el malo. Lo has hecho ahí detrás, pero te quiero ver cómo lo haces. Bueno, 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 bueno. Historia de Curzaboy, el rey del silbido, silbidos de gloria. Y no solo la biografía, no solo la historia, sino también vamos a regalar este CD donde pueden escuchar ese silbido que acaba de hacernos además. Así que quien llame al 902-500-594 se lleva las dos cosas. Hoy no solo regalamos un CD, sino que regalamos el que viene dentro del libro y el libro. O sea que dos CDs y un libro. Están tirando la casa por la ventana. Bueno, Curzaboy, después de tantos años sigues publicando cosas. Sí, 43 discos ya. 43 discos. 43 y ahora este disco lo presento en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, por si queréis ir. Muy bien. Estáis invitados. Yo sé que de aquí va a ser difícil, pero el día 19, el lunes próximo, estaré allí y os invito a todos. Bueno, fue la primera persona que tuvo una guitarra eléctrica en nuestro país. Sí, me la compró mi madre con muchas fatigas a plazos y bueno, pues la pobre bordaba por la noche y vendía caramelos por la mañana. Y fue a pedir al señor donde vendía la casa de guitarras, le fue a pedir que su hijo quería la guitarra a todo precio. Y ella le dijo que necesitaría una balista, pero como no tenía balista, que acaba de llegar de Andalucía, emigró allí a Madrid, pues resulta que convenció al hombre porque el hombre me estaba, bueno, era ciego, pero los empleados me estaban viendo todos los días que antes de ir al colegio miraba la guitarra, estaba enamorado de la guitarra y mi madre lo convenció y le dio la guitarra. Bueno, y por fin consigues esa guitarra eléctrica y te conviertes, claro, en aquella época en la primera persona que tiene una guitarra eléctrica. Claro. A partir de ahí, ¿cómo sonaba la guitarra? Pues sonaba estupendamente. Al principio a rayos, ¿no? Sí, bueno, a rayos, es que muchas veces era un amplificador pequeño que tenía 12 vatios, yo le daba toda la caña que podía porque me gustaba. El ruido, ¿no? Mucho el ruido y bueno, y me gustaba tirarme del escenario, estaba medio, estaba muy... ¿Cómo aprendiste? Pues aprendí solo. Autodidacta total. No tenía dinero para ir a las academias, aprendí solo y bueno, pues esa guitarra justamente la que me dio los primeros pasos y lo que me dio concursos y ganancias, luego la perdí, me la robaron en Barcelona en una pensión, uno, bueno, no sé quién me la robaría. Qué triste además, ¿no? El caso que ahora están, aprovecho, porque están pidiendo esa guitarra, hay compradores por internet que pagan hasta ahora 50.000 euros, pero creo que ya está más... O sea, si aparece la guitarra... Sí, la guitarra tiene una marca... Ah, pues vamos a comentar, ¿cómo es la guitarra? Con mi nombre, Curso Bina Custom especial de la época y fue la primera guitarra que se vendía en Madrid eléctrica, así que tiene un valor incalculable y para mí es sentimental porque mi madre me la compró, ya te digo, con un esfuerzo enorme, enorme, la pobre pues... Mira que si aparece la guitarra, Curro. Pues mira, pues yo lo voy a decir de aquí. Mira que si aparece. Bueno, ojalá, aquí queda el llamamiento. Aquí está en Málaga esa guitarra. El programa. Bueno, vamos a los concursos de televisión y los de radio, sobre todo los de radio de aquella época, porque evidentemente amortizaste la guitarra ganando los premios de la radio. Sí. ¿Qué ganaste en tu primer concurso de radio? Pues 20 duros, que eran 100 pesetas y un bote de cola cabo. Y bueno, me entusiasmó. ¿Y qué tenías que hacer? Pues tenía que comerme el bote porque, vamos, estaba... Bueno, el bote no, pero lo que había dentro... Porque mira, en aquella época pasaban muchas calamidades y mi madre... Claro que sí. Pues el desayuno era siempre lo mismo. Un pan y aceite, compraba una barra grande y la partía en dos y luego sacaba el miajón con los dedos y echaba aceite. Dice, esto va muy sano. Y cuando he llegado al colegio ya me había comido los bocadillos. Es que el desayuno era siempre lo mismo y cuando vi el cola cabo con la leche, pues no veas, me ponía morado. Aquello fue increíble, ¿no? Todavía lo recuerdo. Mi madre llamó a todo el mundo en el concurso, toda la calle llena avisó a todos los vecinos, ya sabes que... Y ahí fue donde se dieron cuenta, o tú mismo, Curro, te diste cuenta, que podías silbar de la forma que lo haces. Bueno, fue en el concurso, estaba haciendo un rock y se me ocurrió, porque no sabía el solo, con los dedos esta, la mano derecha, no sabía manejarla bien. Y se me ocurrió silbar, no sé por qué, porque no sabía el solo, digo, voy a silbar. Y eso le llamó mucho la atención a la gente. Y entonces ya yo me lo creí y bueno, pues empecé a silbar. Y a partir de ahí, un productor cinematográfico te ve y empiezan a contratarte para las sintonías de las películas, ¿no? Sí, bueno, fue un, no un productor, fue un representante que estaba en una actuación, en una universidad en Madrid y vino con su puro muy bien trajeado con un... Qué nervioso estarías, ¿no, Curro? Sí, porque bueno, me había propuesto una cosa, cine, películas de todo, bueno, del oeste y de americanas con la Paramount y bueno... Con Ennio Morricone, que eran las bandas sonoras, bueno, y que siguen siendo las más espectaculares del oeste, ¿no? Exactamente, hacía 4 o 5 por mes y a mí me pagaba muy poco, 70 o 80 mil pesetas y entonces lo cogimos porque el hombre un día, lloviendo en Madrid, estaba actuando en una sala y resulta que el empresario, como no llegaba a él para cobrar, me dio a mí el sobre y ahí había pues 18 mil y pico pesetas y sabes, a mí me daba 700, o sea, imagínate la diferencia. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño juego con nuestro público que ha venido y que quiere conocerte de cerca, así que si me permites, nos vamos. Muy bien. Venga, vamos a levantarnos, vamos con ellos, vamos a ver, van a participar, Burro, siéntate, siéntate porque necesitarás tocar la sintonía del programa. ¿A qué vamos a jugar? Yo voy a ayudarte, vamos a ver si, desde luego, la sintonía de las películas, he dicho del programa que eso vendrá después, pero vamos a hacer la sintonía de las películas, a ver si adivináis de qué película se trata. Ya sabéis, películas del oeste, pero por ejemplo, la primera película, yo la tengo aquí, se la voy a enseñar a Curro, Curro, es esta película, no miréis, ¿eh? Venga, mirando para otro lado. A ver, vamos a hacer esta, ¿vale? Y yo con la mímica voy a ayudar también, ¿vale? O sea, que sois dos, la mímica y tú. La mímica y tú. Tú y la mímica, mejor dicho. Bueno, la hacemos, así suena. ¿Alguien la sabe? ¿Eh? Por aquí, tú, te suena. A ver, ¿por qué te suena? Moverla los domingos con mi padre. Los domingos con tu padre. Y la película que la tengo aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? A mí, algo como, una historia del oeste, puede ser. Una aventura, una historia del oeste, o eso, ¿eh? ¡Uy, casi, casi! ¿Cómo empiezan los cuentos? Erase una vez del oeste. Erase una vez del oeste. Erase una vez del oeste. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Hombre, yo hacía así, hace tiempo. Venga, siguiente película. Aquí está. Me gustaría que la pusierais un poquito de Rivera. Esta se llama... No lo tengo que decir. No. Bueno, casi. No, casi, casi que lo dice. Venga, curro, hacemos la siguiente. Fallo, fallo, si lo digo. Bueno. Bueno, vamos a hacer la mímica. A ver, ¿alguien la sabe, eh? Sí, claro. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la película? La muerte tenía un precio. Claro que sí. De Clint Irwin. La muerte... La muerte tenía un precio de Clint Irwin. ¿Cuántas veces ha visto La muerte tenía un precio de Clint Irwin? Mucho, muchas veces. Y yo me han gustado las películas desde el oeste mucho, mucho. Bueno, y sobre todo Curro con las sintonías. ¿Cómo olvidar eso, eh? Eso no se puede olvidar. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Oye, que nada, que muy bien, ¿no, Curro? Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso, además. Venga. Vamos para allá otra vez. Curro, cuidado. Bueno, rey del rock en España. ¿Ese título cómo se lleva? Porque además has elegido un nombre que después lo han utilizado otros. Kurt Cobain, a mí me recuerda mucho. Y en tu caso, Kurt... Kurt, ¿cómo voy? Claro. Como Curro, en este caso, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta, me encanta que me llamen Curro porque es más andaluz. Claro, más de Andújar también, ¿no? Claro, sí. Que es de dónde eres. Yo estoy deseando ya, hablando de Andújar, estoy deseando de ir allí porque hace muchísimo tiempo que no voy y ahora me he enterado por el periódico que, o esta mañana en Noticias de aquí de Canal Sur, que hay lo de la Virgen de la Cabeza. Ajá, claro que sí. Y sí que me gustaría verlo porque... La gran romería. Claro. Bueno, pues hay que animarse, ir a tu tierra, que además allí siempre te esperan con los brazos abiertos. Hay una cosa muy especial en este disco, como son, Curro, unas sevillanas silbadas. Esto seguro que no lo han escuchado nunca, pero por primera vez, oye, mira la vida, lo van a oír. Sevillanas silbadas. Gracias. 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 ¿Tienes días buenos y días malos, por ejemplo? Me pregunto. En cuanto veo a una mujer guapa, el silbido se me pone... ¡Aplausos! 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 Muy bien. Bueno, pues entonces me voy a aprovechar. ¡Aplausos! Y le voy a pedir que... A ver si me aprovecho yo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Le voy a pedir que me sirve la sintonía del programa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 Vamos a ver. ¡Aplausos! 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 Nunca me ha sonado mejor la sintonía del Mira a la Vida y te prometo, te prometo, Kurro, que algún día empiece el programa con esa sintonía tan bonita que nos acabas de regalar, Curro. Bueno, es que acabo de aprenderla ahora mismo, pero bueno, ya os he escuchado alguna vez, os veo en París alguna vez, no mucho porque por la mañana es difícil pero porque me acuesto muchas veces a las 4 o 5 de la mañana, pero cada vez que puedo os veo. Muchísimas gracias, Curro. Os doy un beso a todos y bueno, a ti no va a faltar ahora mismo. Venga, ahora mismo, ahora mismo. Muchísimas gracias, Curro, por estar en nuestro programa y que tengas muchísimo éxito con ese nuevo CD y con el libro de tu biografía. Y ahora cocinamos.